ImpoCauca siempre está presente con la creciente demanda del consumidor caucano por productos de alta calidad, por sus equipos de oficina e informática, que contribuyan a la eficiencia en sus labores mediante una presentación impecable y la seguridad de la información. Esto ha impulsado a ImpoCauca Limitada a dirigir esfuerzos para la adquisición de insumos y servicios que garanticen la total satisfacción de los clientes, con servicios, disponibilidad, variedad y cubrimiento en todo el departamento del Cauca. Televidentes de la Vía Noticias, un noticiero regional que está en todas partes y hoy nos encontramos aquí en ImpoCauca, una empresa que transforma. ¿Y cómo es esa transformación? Nos lo va a decir Elizabeth Rojas, una de las asesoras de ImpoCauca. Elizabeth, bienvenida a la Vía Noticias. Hola, ¿cómo estás? En ImpoCauca contamos con un amplio portafolio. En la sede del Santa Clara manejamos todo lo que es mobiliario empresarial, como por ejemplo, sillas interlocutoras, escritorios gerenciales, sillas presidenciales. Aquí tenemos lo que es silla presidencial, silla gerencial, contamos con mesas de juntas en vidrio de marca Petro. Tenemos divisiones para oficinas, manejamos también lo que es mesas de juntas, tanto en fórmica como en vidrio. Manejamos escritorios presidenciales con sus sillas muy ergonómicas. Tenemos de amplia gama en lo que es sillas, manejamos también accesorios, elevamonitores, percheros. Aquí te puedes dar cuenta que tenemos mesas de juntas en vidrio también. Manejamos butacos, butacos para el hogar. Aquí tenemos un escritorio en vidrio de marca Petro con su silla presidencial, bibliotecas también, archivadores. Y como te puedes dar cuenta, tenemos variedad de sillas para el hogar y para exterior e interior. Y contamos también con juegos de salas de alto tráfico. ¿Dónde está ubicado Impocauca, Elizabeth, para que todos lleguen aquí a adquirir sus diferentes mobiliarios que necesitan para cada una de sus necesidades? ¿Dónde está Impocauca? Impocauca está ubicada en la calle 11 Norte, 942, barrio Santa Clara. Visítanos para tener el gusto de atenderte.